La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un político Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a comer Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la mano Give me, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to the world Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la mano Give me, dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame todo el power Así es Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No, no lo somos ¡Viva México, cabrón! Que se sienta el power mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más Calamos más parejo Porque están siguiendo a una bola de perro Que nos llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que nos mantiene Nos mantiene comiendo pan caliente Es el pan Es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el poder Para que te demos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can come around to go Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la mano Give me, give me, give me, give me todo el poder So I can't come around to hell Dame, 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 dame todo el poder Para que tenemos en la nada Gimme, 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 gimme todo el poder So I can't come around to hell Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder El pueblo unido jamás será vencido El tito y el ruido, jamás serán vecinos Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Gracias por ver el video.